Muchísimas gracias. Una caja de Pandora es para lo que algunos partidos se ha destapado con esta decisión de la Junta Central Electoral, que ha generado opiniones a favor y en contra en esta ciudad de Santiago. La decisión que establece que habrá cuatro boletas, una por cada nivel de elección, solo permitirá que seis demarcaciones puedan mantener el arrastre, misma que será recurrida ante el tribunal por el PRM, partido que rechazó la misma. La Junta Central Electoral se descalifica con esa posición para administrar el proceso venidero, el tercer domingo de febrero del 2020 las municipales y el tercer domingo de mayo las presidenciales y congresuales. En esas condiciones no hay garantías en la República Dominicana. El PRM incubará un recurso de amparo, llevará esto hasta el Tribunal Constitucional. De su lado, el PRSC también mostró oposición a la pieza, que según estos, vulnera y viola la Ley 1519, por lo cual también la recurrirán. Bueno, el Partido Reformista Social Cristiano rechaza la resolución de la Junta Central Electoral, al considerarla que es inexplicable, inentendible e inaceptable, pues vulnera y viola claramente la Ley 1519 y la Constitución de la República. Sin embargo, para el miembro del Comité Central, Luis José Esteves, la medida se hace abocada a la ley, aunque sí, considera, la misma no podría usarse en los comicios del 2020. Que la Junta actuó apegado a la ley y está establecido muy claro en el artículo 92 y en el artículo 104 de la misma ley. Ellos se acogieron a lo que dice la misma ley, la ley interpretativa de una manera u otra y no están de ningún modo u otro actuando inconstitucionalmente. El Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo son las seis ciudades donde el arrastre se mantendría entre diputados y senadores. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios.